Con 70 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones, los diputados satinistas aprobaron en primera legislatura este martes 10 de noviembre la Ley de Reforma a la Constitución Política de Nicaragua, con la que establecen la pena de prisión perpetua que entrará en vigencia una vez se ratifique en segunda legislatura el próximo año. A la normativa, los parlamentarios le dieron el visto bueno sin especificar a qué tipo de delitos será aplicada y se limitaron a decir que la pena es contra los delitos de odio. A través de un comunicado emitido este martes, el Partido Liberal Constitucionalista continúa insistiendo en que no les afecta las sanciones de Estados Unidos contra su dirigente Arnoldo Alemán y su familia más cercana, y declara que la medida responde a una campaña de sectores interesados en destruir la unidad. Además, aseguró que estas acciones son campañas de sectores que, a través de representantes que tienen en el exterior, están interesados en destruir los ingentes esfuerzos por cohesionar la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales de Nicaragua, que aspiran ver a la nación libre de la dictadura orteguista. En el informe que presentó el Ministerio de Salud de Nicaragua sobre los casos y decesos que ha dejado la pandemia del coronavirus en el país, reportó que en el periodo del 27 de octubre al 3 de noviembre de 2020, hay 77 nuevos afectados, tres menos en comparación con la semana anterior, donde asumieron 80 personas infectadas por el virus. Según los datos de la institución sanitaria, en la nación esos siete días solo se reportó por cuarta semana consecutiva un fallecido por COVID-19. Con estos números, la cifra de decesos alcanza en total los 157 y los ciudadanos que se han contagiado llegan a 5.591. El informe lo difundieron dos días después de la fecha que indica el cierre. La alcaldía de Masaya sigue con su promoción de actividades culturales en medio de la pandemia del coronavirus y a las constantes lluvias en el territorio nacional, ocasionada por el paso del huracán ETA. Esta vez, la comuna anunció las actividades del trovenado del malinche Carmen Toribio In Memoria. Organizado por la tradicionalista y concejal del Partido Frente Sandinista, la actividad se celebrará a las 10 de la mañana del domingo 15 de noviembre, donde el desfile de personas disfrazadas recorrerá las calles principales de la ciudad de Las Flores, una de las más afectadas por la pandemia del COVID-19. La abogada Yonarqui Martínez, defensora de Jader Humberto González Celedón, originario de la ciudad de Masaya, denunció que su defendido le comunicó que está siendo torturado por el director de las celdas de máxima seguridad del sistema penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa, Roberto Guevara. Según Martínez, el ahora preso político de la dictadura orteguista le expresó que al momento que lo golpean, lo esposan y le ponen grilletes en sus pies. De acuerdo con Martínez, Jader González le reveló que el miércoles 11 de noviembre iniciará huelga de hambre junto a otros presos que están cautivos en las celdas de máxima seguridad de ese penal, para protestar por el trato inhumano que sufren. El régimen Ortega Murillo se apresura para pedir recursos a la comunidad internacional, utilizando los estragos de la emergencia del huracán ETA, cuyo monto a obtener a lo inmediato supera los 36.4 millones de dólares. La vocera del régimen, Rosario Murillo, confirmó este martes 10 de noviembre que la cuantificación preliminar de daños ascienden a 6.128 millones de córdobas, equivalentes a 172 millones de dólares. Con este monto, la dictadura intenta beneficiarse de recursos equivalentes a 1.5% del PIB del BID. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Noel Miranda.